¿Por qué usted tiene a su hermana trabajando allí en el Capitolio, en su oficina? 4.600 pesos al mes. En el año 2002... ¿No había más nadie? Sí, espérate, espérate, había más gente. Yo evalué a una serie de personas, pero la ley, la ley, el código político, el contralor y la ley de los funcionarios del Capitolio permite que uno pueda tener dentro de los empleados de confianza a un familiar. Es legal, yo no estoy violando la ley. Y yo contraté a una persona de mi... Perdóname, perdóname. No, 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 yo lo dejé hablar, pero... No, pero es que yo quiero explicarte lo completo. En el 2002 para acá hay un... No, explica ahora, no, explica ahora. El problema es que una cosa es que la ley diga algo y otra cosa es que sea moral, que sea lo correcto, que sea lo ético. Ah, y si no es legal, no es moral tampoco. En ocasiones lo legal no es moral. Bueno, pues entonces hay que enmendar la ley. Pues claro. Ah, bueno, pues entonces hay que proponerla. La ley permite que como empleado de confianza uno pueda tener una persona que tenga algún parentesco. En este caso mi hermana tenía la experiencia de haber administrado una oficina anteriormente. Yo la traje en el 2002, le pedí una autorización al contralor, le pedí una autorización al Capitolio, a la Comisión de Ética. Me dicen que el código político y la ley lo permiten y yo la contraté a tiempo regular. O sea, no es una empleada que va a veces ni es por contrato para cuando quiera ir. No, tiene que estar allí todos los días y firmar una hoja de asistencia todos los días y administra mi oficina. No se ve feo. Está dándole un servicio al pueblo. ¿Por qué una persona no puede trabajar y dar un servicio? Pues pero ¿por qué tiene que ser su hermana? No puede ser otra persona. ¿Acaso no hay más administradores? Porque, claro. En Puerto Rico se gradúan todos los años un montón de contadores, de administradores. Tú sabes muy bien. Hola a todos y todas. El tema de hoy es la normalización. Y hay cosas que se normalizan. Y la normalización es la forma más efectiva del poder, ¿verdad? Del poder en general de convertirnos en un dispositivo o en una herramienta a favor de ello, haciéndonos creer que estas opiniones que nosotros tenemos, en realidad pertenecen a nosotros. Existe un concepto bastante trabajado hoy en filosofía que se llama la posverdad, que se refiere a que hay unas situaciones, hay unos elementos, hay unas escenas, pueden ser de cotidiano, pueden ser históricas, que sabemos que no son del todo ciertas, pero queremos creerlas. Esto es lo que le pasa en este momento ahora al gobernador. Estamos ahora a 21 de julio del 2019 y todavía el gobernador no ha renunciado y el pueblo entero quiere que renuncie. Personalidades en la televisión han salido a favor de la renuncia y él se empeña, se le quiere imponer al pueblo y se empeña en que quiere seguir en el cargo y que va a ir a trabajar por Puerto Rico. Entonces, hay unas verdades que se le han puesto en la cara a él y él dice que no. O sea, es como cosas demasiado evidentes que pasan y pues él dice que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que ver mucho con eso de la posverdad, entiéndase. Es lo que pasa después de la verdad que no es exactamente mentira, pero tampoco es una realidad. Es una realidad que nos conviene, es una realidad que pasa por hecho, aunque sepamos en el fondo de nuestra alma que no son ciertas. Entonces, ¿a qué se refiere la normalización? La normalización viene a raíz de un análisis que yo hice hace tiempo de Foucault, Michel Foucault, donde él establece, entre otras cosas, mucho más abarcador, que el poder actualmente en esta modernidad, el poder no reprime, sino que normaliza. Y entonces, al normalizarnos, nos hacen creer que ciertas cosas son buenas y malas, que ciertas cosas ya no es la dicotomía de bueno o malo, prohibido o no prohibido, sino que esto es normal. Entonces, yo le explico a los estudiantes míos de esta situación de la siguiente manera. Les pregunto, si la clase es por la mañana, les pregunto qué desayunaron. Por lo general, estamos en el Puerto Rico del siglo XXI y por lo general, qué sé yo, qué sé yo, qué sé si, sándwich, avena, huevo, etc. Y yo les digo, imagínense un indio de las Amazonas o una persona de Camboya, de las selvas de Vietnam o algo así, ¿qué podría estar comiendo en su desayuno? Bueno, posiblemente no coman ni avena ni nada, posiblemente sí, pero hay personas en esos lugares y en otros, en el África, etc., que pueden desayunarse por decir algo, una serpiente. Entonces, allá podría ser normal y acá podría ser anormal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto de la normalización. Entiéndase, el poder tiene, el poder, el marco ideológico del capitalismo que convierte todo en una mercancía, tiene ese poder, tiene ese poder, entiéndase, tiene esa potestad de convertirnos a todos en un dispositivo funcionando, ¿verdad? Introduciéndose a nosotros a través de las emociones y entonces, ¿verdad? El fetichismo de la mercancía, que decía Marx, es un ejemplo de esto, ¿verdad? Lo convierte en todo en algo bonito, en una mercancía, se normaliza y entonces, como ya es normal, pues pasa desapercibido y entra en nuestra psicología a través de un mecanismo que se llama la tolerancia. La tolerancia, pues hay que tener mucho cuidado porque si tú te posicionas en términos de igualdad con algo, no tienes que tolerarlo. Bueno, le puse a este video, it's good to be gay, porque hace un tiempo participé de un conversatorio donde se ventiló esto mismo, ¿por qué antes había tanta homofobia? Y ahora esto se ha ido supuestamente normalizando, que hay mucha homofobia todavía. Y entonces, ahora, ¿verdad? Salen, han salido a relucir este tipo de moda, facho o como sea, de que la gente pone en su, ¿verdad? En su Facebook, la banderita gay, etcétera, hay matrimonios gays y entonces se han normalizado. Pero esto se ha normalizado a través de un mecanismo que se llama la tolerancia, que no es otra cosa que subsumir, ¿verdad? Que lo que logra el poder es atraer ese concepto, ¿verdad? Esa cuestión de gay a su territorio y convertirlo en una norma, en una norma y entonces, pues ahora ya no es alarmante, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque no estamos posicionando, si hablamos de tolerancia, no estamos posicionándonos en términos de igualdad con aquello. En este caso, ¿verdad? Si se quiere ver así, con la comunidad LGBT, entonces, tenemos la normalización por un lado, el poder, como dije, no reprime sino que normaliza. Y entonces, ¿qué pasa? Nos hacen ver a través de exaltar nuestras emociones que estas opiniones, este concepto de que esto es mi opinión, cuando en realidad es una afirmación lo que estamos haciendo, pues entonces lo despachamos así y tú me tienes que respetar mi opinión. ¿Y qué él se está tratando de evitar con esto? El necesario conflicto. Hay una, ¿verdad? Hay una dicotomía que es necesaria, que es este encuentro de ideas. Entonces, cuando yo no encuentro cómo debatir o quiero huir del debate de ideas, pues entonces me despacho con eso de que es mi opinión y que tú me tienes que respetar mi opinión y entonces evito el debate. O sea, no trato de poner mi propia opinión en contexto, mi propia opinión, perdón, en contexto, en debate, para entonces ver si en realidad son mías o en cuánto yo participé en la confección de esas, de esas opiniones. Entonces, también hay un elemento aquí donde la educación funciona de cierta manera para obligarnos o hacernos ver de que esto es un proceso natural, esto de la normalización. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Mire, a nosotros nos educaron no para el trabajo colectivo, no para el análisis colectivo, nos educaron para la competencia y para la guerra. Nosotros, hablando en el contexto de Puerto Rico, nos educaron para no comprender las cosas y no memorizarlas y competir a que él tiene A, a que él tiene F y el que tiene A se va a sentir mejor. Yo me acuerdo en Intermedia que nos dividían 6-1, 6-2, 6-3, por ejemplo, en sexto grado, para cuando nos dividían por edades, etcétera, como si estuviéramos en un corral, ¿verdad?, de ovejas, etcétera. Y entonces, los de 6-1 eran los estofones, allí estaban las niñas más bonitas, los nenes más filoteados y allí estaban los estofones, los que supuestamente eran mejores que nosotros, los del 6-2, que éramos los colgados y los del 6-3. Entonces, los del 6-3 recibían tutorías, etcétera, porque tenían que alcanzar a los otros. Comprendiera o no comprendiera, ese no era el asunto. El asunto era competir y no se cuestionaba para nada si el currículo era viable y cumplía con mis necesidades, con las necesidades que yo tenía en aquel momento. Y el sistema lo que hace es que te da unos tallercitos, ¿verdad?, cuando caemos en la pubertad, vienen a las niñas, las separan acá y a los niños acá, y a los niños les explican sus cambios fisiológicos y a las niñas también y despachan eso así. En resumidas cuentas, la escuela vino a suprimirnos, ¿verdad?, el pensamiento crítico, a no crear este ambiente del colectivo, a ponernos a competir y a educarnos para la guerra. ¿Qué tiene que ver esto con la normalización? Que cuando rompemos o deconstruimos algo, algún pensamiento, pues entonces no tenemos herramientas críticas emocionales para enfrentarnos a eso. ¿Qué pasó ahora con este ejemplo que acabo de mencionar de LGBT, etcétera? Pues miren, que si recuerdan y buscan la historia, eso fue un trastorno, eso usted es, ¿verdad? El ser homosexual, etcétera, era considerado un trastorno y luego lo sacaron. Pues así de arbitrario es esta calificación, esta clasificación que hace la psiquiatría comercial multinacional de identificar esto como un trastorno, aquello como no un trastorno. Entonces, cosa de fabricarle un método o un medicamento o una terapia o X o Y a eso para seguir vendiendo. Fíjense que lo que está intentando el poder no es exactamente que tú creas en algo bueno o algo malo o que tú te posiciones en algo bueno o algo malo. Da igual para el poder, para el poder capitalista, entiéndase, para el marco ideológico de la mercancía, para estos ricos, que estos ricos saben esto, en el caso de Puerto Rico, los Fonalleda, los Ferrer Rangel, los Rossellos de la Vida, todo este tipo de gente que lo que está buscando es que no hagamos colectivo, que no veamos en el otro algo que para verlo, el entorno, que para conocerme a mí mismo yo tenga que contar con el otro, sino este individualismo de yo, el yo, el yo, eso es lo que busca este poder. Entonces, una de las cosas que yo he llegado a la conclusión que el poder maneja muy efectivamente en nosotros y nos tiene donde nosotros, entiéndose, los que trabajamos, los que hacemos que las cosas funcionen, este poder logra lo siguiente, manejar el conflicto, hay los que estudiamos verdad, la historia militar de los Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos puede, puede tener la capacidad de apoyar unos rebeldes aquí y los que están peleando contra esos rebeldes, que intentan ellos, manejar el conflicto, gane quien gane, ellos también van a ganar, van a ganar, entiéndose, los bancos hacen lo mismo, o sea, los bancos cuando tú tomas un carro, verdad, financiado, si tú pagas el carro, ganan y si tú lo pierdes, también ganan, o sea, ellos manejan la dicotomía y normalizan las cosas, o sea, nos creemos que un material simbólico como el dinero es normal y hay que trabajar por él, entonces, y pues como nos normalizan, pues entonces no se nos ocurre, esta es la forma más efectiva de dominación que tiene el sistema ahora mismo y de cuartar nuestra existencia, ya no somos esclavos en el término de que tenemos cadenas, sino que son unos esclavos, no somos esclavos, sino somos consumidores, verdad, así nos llaman en la televisión y todo, somos consumidores y en virtud de eso, de que consumimos, pues entonces lo que hay que fabricarnos es algo para que consumamos y nos quedamos tranquilos y allí no hacemos, verdad, revueltas y todo queda, todo queda supuestamente normal, verdad, así que, ¿qué hace esto en nosotros? Pues que nosotros no encontremos los elementos para cuestionar nuestra existencia y por ende nos van a convencer de lo que sea y nos convencen fácil y nos inyectan emociones y nos inyectan falsas necesidades para que nosotros consumamos y al fin y al cabo pasamos toda nuestra vida sin ni siquiera cuestionarnos por un segundo qué hacemos aquí, por qué estamos aquí y estos son preguntas necesarias, ¿qué pasa si usted no pasa por ese proceso de cuestionamiento? Pues bueno, una de las cosas que más pasa y que más yo he visto por ahí es que consumimos desmedidamente, pues no, necesito un carro pero necesito este carro, necesito una ropa pero necesito esta ropa, esta ropa cara y cuando tenemos esa ropa, pues ya buscamos otra cosa, entonces, o si no, nos vamos de vacaciones pero a Disney, o sea, nunca se nos ocurre ir a Europa a ver las grandes obras de arte, no pues entonces tenemos que ir y que a Disney porque allí van todos los puertorriqueños entonces este tipo de normalización mecánica que nos convierte en un tipo de reset donde donde nos dan un poco de fuetazo por aquí y por allá y nos conducen y por ahí vamos y nos ordeñan como lo hacen en los bancos, o sea, si usted observa la fila de un banco, vaya usted a un banco popular o cualquier banco a las 9, 10 de la mañana la gente haciendo fila, es idéntico, ¿verdad? metafóricamente usted lo puede comparar con un vaquerío donde las vacas se alinean usted lo ordeña, eso es lo mismo que hace el banco con nosotros entonces, es una necesidad humana, la normalización es anti-humana porque nosotros tenemos que, ¿verdad? que encontrar el sentido, que buscar el sentido no podemos dejar de buscar ese sentido en nuestras vidas no se trata de conseguirlo algún día, nosotros nos educamos para conseguir resultados entonces, unas posibles soluciones, si se quiere, no soluciones, pero unos posibles consejos pues lo más que yo puedo hacer desde este foro es invitarlos a la deconstrucción ¿qué es la deconstrucción? pues siempre ver la posibilidad de que las cosas se pueden hacer y pensar de otra manera, por ejemplo, yo a los estudiantes les doy este tipo de ejercicio si usted almuerza una pechuga de pollo, piense que usted se está comiendo un cadáver esto lo dicen muchos vegetarianos, pero esto es una forma de deconstrucción o sea, eso es una pieza de pollo que usted le llamó almuerzo pero es que también es un cadáver, es un animal muerto y posiblemente no le guste, pase por este proceso de angustia pero ese proceso de angustia es lo que te hace realmente humano y de ahí después que uno supere esas cosas encuentra, encuentra su verdadero sentir y encuentra que sus opiniones son construidas desde adentro no desde afuera, no te las imponen otra cosa, un ejemplo que pasó hace un tiempo en Puerto Rico estamos en el 2019 en la iglesia de la Bocona, Walna Rolón se robaron una TH hace tiempo no importa los detalles porque de esa gente a mí no me gusta reseñar nada pero lo importante es que la noticia en la prensa salió que se robaron una TH, cuando la noticia debió ser que hace una TH allí porque hay una TH en la iglesia o sea, que demonios hace una TH allí ese es un tipo de deconstrucción o sea, aquí en Puerto Rico nos intentan hacer ver de que los sindicalizados de la Autoridad de Energía Eléctrica ganan mucho yo les invito a pensar no es que ellos ganen mucho, es que nosotros ganamos muy poco eso es para que no se nos olvide que los senadores y los legisladores ganan mucho más que todos nosotros juntos y así por el estilo en cuenta, viene las cosas al revés siempre que haya algo normalizado si hay una norma alguien la puso ahí porque le convenía eso es definitivo si hay algo normal es porque viene de una norma y si viene de una norma es porque alguien la puso ahí porque le convenía la escuela no educa la escuela no enseña estas cosas la escuela es un artefacto de dominación brutal que nos tiene adormecidos nos convierte en trabajadores efectivos para que vayamos a trabajar para después consumir y así maneja nuestras vidas así que la deconstrucción vuelvo y repito sírvase de pensamientos de constructores hay muchos memes en internet dependiendo de donde usted sea que pueden ayudarle a eso los memes es un nuevo artefacto una nueva herramienta que tenemos los educadores para ayudarnos en este proceso así que si tiene algún otro consejo de deconstrucción lo puede poner aquí recuerdo otra vez más mi página en Facebook holistismo con H y ese al final gracias por verme por favor cualquier comentario es bienvenido bueno o malo suscribese al canal denle like y muchas gracias por verme nos vemos en la próxima ocasión estoy harto de tus mentiras nunca escuchas y no las nuestras vidas lo más grande lo más selecto lo tienes todo y que se joda el resto tú vives bien en tu cómodo hogar hey y nosotros qué y los niños qué basta ya es hora de crear bueno lo leo basta ya no tengo miedo a perder basta ya es hora de cambiar bueno lo leo basta ya y detrás yo hasta el final lo leo no queda ya ché Genius amigos ché 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 Gracias.